En el marco del plan policial de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Liberada una mujer que fue abandonada en Libia tras saber que estaba embarazada y que luego fue obligada a prostituirse en Ourense. La red captó a la víctima con la promesa de viajar a Bélgica para contraer matrimonio con un hombre adinerado, lo que le permitiría obtener una vida mejor y la documentación necesaria para residir en Europa. Después de viajar por vía terrestre hasta Trípoli un médico confirmó que se encontraba en estado de gestación y su captador la abandonó a su suerte tras negarse a abortar. La víctima, tras más de tres años y unos 12.000 kilómetros recorridos sorteando todo tipo de peligros, terminó siendo explotada sexualmente en un club de alterne. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal de origen nigeriano que captaba a mujeres de su misma nacionalidad en las zonas más deprimidas de Benin City, Nigeria, para su traslado y posterior explotación sexual en distintas ciudades españolas. La operación se ha saldado con la detención de cuatro miembros de la red y la liberación de una de sus víctimas que después de un viaje que duró más de tres años y en el que recorrió un total de casi 12.000 kilómetros, acabó siendo explotada en el ejercicio de la prostitución en un club de alterne de Ourense. La investigación comenzó cuando los agentes de Ourense detectaron la presencia de una mujer de origen nigeriano en un club de alterne de dicha localidad, que podía ser víctima de explotación sexual. Las primeras pesquisas determinaron que detrás de la explotación se encontraba una organización que contaba con captadores, personas próximas a los responsables y de su total confianza, que se encargaban de buscar a mujeres jóvenes en situación de absoluta necesidad en los barrios más deprimidos de Benin City, a las que engañaban con promesas de trabajos bien remunerados en Europa. Contrato bajo rituales de vudú. A la víctima localizada en Ourense le ofrecieron viajar hasta Bélgica con la promesa de contraer matrimonio con un hombre adinerado, lo que le aseguraría un futuro y la obtención de los documentos necesarios para residir legalmente en la Unión Europea. Una vez aceptada la propuesta y antes de abandonar Nigeria, fue sometida a rituales de vudú estableciéndose una especie de contrato en virtud del cual la organización se comprometía a llevarla hasta el destino previamente acordado y a costear todos los gastos generados por el viaje. Asimismo, ella juraba lealtad a sus explotadores, comprometiéndose a no escapar ni denunciarlos a las autoridades, así como a pagar la deuda adquirida por su viaje.